y sean todos bienvenidos chicos en la nueva batalla de warthunder nos encontramos con el bk con el panther bk del cual no escuché ninguna queja mucha gente cuando vieron los cambios estos deber pues se me quejaron que si del que subieron estas 6.0 que subieron al otro 7.7 de que subieron al otro 8.3 de que al otro lo pusieron en 5.0 también que estaba en 4.7 pero de éste no escuché ninguna queja un poquito más allá no es que ni que eches humo ya que ni que eches humo ya comenzaste con el retroceso ya estás listísimo ya está ya fuiste por qué por un jackson seal y yo nada más los dos días delante ya yo tengo el ya yo tengo la distancia un m6 nada más eso porque es que la mayoría de las personas se comenzaron a quejar de estos vehículos pero de este vehículo que quedó en 5.0 que no tocan o y que muchos otros vehículos que estaban en 4.7 lo subieron a 5.0 y ahora están envalentados con este a este que no lo tocan o no dijeron nada porque no se quejaron de que éste se quedó en 5.0 no me la gallin con chale este también tiene que subir lo sube los 5.7 por lo menos porque no dijeron que por cierto no sé cuánto me saqué este camuflaje yo ni siquiera me di cuenta cuando me saqué este camuflaje de pana de pana de pana en el mismo camuflaje que tienen los otros pero yo no me di cuenta cuando me saqué este camuflaje tampoco no es que lo haya jugado mucho no yo no puedo decir nada porque tampoco no lo vi pero habían aliados ahí y no nada se salva porque tiene suerte porque no se baña meterme por aquí pues valga valga decirle que tiene el camuflaje a este que también me imagino que está pintado de otra mano pero se le ve más bonito el camuflaje a este con el blindaje liso que a los otros panther se le ve bastante chulo pero la cuestión si yo sigo con lo mío y voy a seguir con esto hasta el final del vídeo porque no se quejaron de que este vehículo se quedó en 5.0 ahora voy a hacer lo que no lo he dicho hasta ahora porque le gusta o nos gusta vamos a decir vamos a decir no puedo decir les gusta no decir nos gusta porque también me incluyo ahí nos gusta la papita pelada nos gusta nos gusta que nos ponga la comidita en la boca esa es la porque yo quiero yo 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 quiero salir a jugar con un tanque que destruyan a todos que yo con ese tanque yo destruye a todos y a mí no me hagan nada te vi te vi loco te yo te veo creo que también me viste que yo te vi primero ese es el yo quiero salir con un avión donde yo en dogfighting le gane a todo el mundo y nadie me gane en giro a mí donde yo nada más le haga y le parta las alas la cola y la cabina y ellos me disparen a mí de puro espar eso es la cuestión de este juego y cuando no consigo eso no me gusta ese tanque o no me guste ese avión o ese o ese tanque es malo es malo porque la mayoría de la persona termina diciendo ese tanque es malo vamos a meter una hd aquí en segunda recarga le disparé donde viene la munición bueno nada más le paré el motor no puedes terminar de girar la torreta porque la torreta no es ir hasta aquí entonces te doy con la hd y termino de liquidar entonces es eso eso es lo que pasa o sea a mí me gusta a mí me gusta jugar con t 80 a mí me gusta jugar con leopard 2 a 6 a mí me gusta jugar con panthers a mí me gusta jugar con t 34 85 a mí me gusta jugar con tiger 2 ahí me gusta jugar con chairman con estabilizador a mí me gusta jugar con speed fighter me gusta jugar con ceros y con jacks ahora que no me gusta a mí no me gusta jugar con archer a mí no me gusta jugar con con panther con perdón con panzers contra 334 a mí no me gusta jugar con a ver qué más es que es un tan que todo a mí no me gusta jugar con sus 152 porque se mueven muy lento no tienen torreta esto 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 es todo lo bueno jugar con los 34 85 también que donde debería haber sido destruido no fue destruido ahora sí cosas como esa vez por eso que a mí me gustan los 34 85 me gusta eso porque me disparan y no me hacen nada por eso a mí me gusta pero no me gustan los otros carros a mí no me gustan los chafis a mí no me gustan a ver qué más a mí no me gusta los panzer los lujos no se llama esto los chuchil así tipo los becadas o el firefly ya no me gusta antes a la gente le encantaba pero ahora desde que los chuchis tienen los chuchillos los chairman tienen estabilizador a mucha gente ya no le gusta a los que no lo tienen eso es lo que pasa es eso es lo que pero cuál es el problema el problema no es no es no es el que el vehículo sean porque el vehículo no es malo pasa que a mí me gusta lo hice a mí me encanta a mí me encanta jugar con un yungo y eso es lo que me comentó todo el mundo porque porque hay un botón que le paras de frente y son contados los vehículos que como bueno que también estaba de lado bueno pero entiende la idea no o sea yo me quejo del vehículo porque este vehículo es malísimo porque el tiger el tiger uno es un tanque que no sirve para nada no sirve para nada no de hecho creo que es del vehículo que más con el que más vídeos tengo en el canal y vean todas las partidas que tengo y cuántas bajas me hago por partida el vehículo no es malo es malo es la persona que lo está llevando lo está utilizando es ese es el detalle entonces yo me quejo yo me quejo porque me pusieron un panther en 6.0 pero no me quejo porque él porque éste está en 5.0 yo no me quejo por enfrentar a tanques de 4.7 4.3 4.0 pero me quejo cuando tengo que enfrentar a un vehículo de 7.0 con el otro panter ahí sí me quejo ahí sí el panter es malo o sea el pan de los panteres de 6.0 son malos pero los de los de 5 el de 5.0 no es buenísimo es que las cosas las cosas las cosas las cosas que a veces no siquiera es el juego a veces somos nosotros mismos sé como ahorita gratis parando a este individuo con un cañón un cañón que es capaz de destruir un tanque y a veces no les hago nada no les no les hago nada que a veces el juego tiene sus detalles tiene sus detalles pero es que a veces ni siquiera también el juego tienes que acordarte que estás jugando un juego de pvp con otras personas y otros individuos que no no es que nada más se encuentren en los estados unidos de repente a veces en el mismo servidor en la misma partida te consigo una persona que está jugando no sé en turquía otro está jugando en madagascar otro está jugando en no sé en malasia otro está jugando en japón x entienden entonces eso causa mucha diferencia y yo siempre he dicho este juego debería separar los jugadores por zonas geográficas pero no lo hacen a ver amiguin que bueno eso le di impacto le di de lleno y tampoco es que le haya pegado con una brawling le pegué con un pedazo de cañón capaz de reventar un tanque pero bueno pero bueno al tema que por cierto este este amiguín esto es el frío no el frío ya cuando uno está acostumbrado al premium que tiene tanta munición y tiene todos esos cañones o tes cuando juegas con este que tiene tan poquita munición te hace falta pero estoy jugando esta y tal avión me pareció raro no haber destruido ese avión le quiero sacar a este las bombas porque es que el otro modelo de dornier es igual a este pero no tiene bombas entonces papá voy a poner mejor jugar con este que tiene bombas mejor mame ol y vamos a abusar un poquito yo sé que por ahí vi uno por ahí vi uno a mí ahora ya dónde está y por mí viene para acá no se va para el otro lado ok hermano quedaste quedaste ya firmas firmaste la sentencia al perder la oruga no sé si fue sobrepenetración si la munición desapareció porque es que no llegó el motor vamos a ir por este y asegurar que todavía está trackeado allá ahí viene otro lo que voy a ver vamos a ponernos por aquí porque nos están viendo nos están viendo feo ahí está de hecho me está disparando me está disparando a metralla porque lo que no hiciste con el cañón de 75 lo vas a hacer con la growling seguro que sí hermano sí 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 allá está no se quiere mover desde allá desde allá tú me destruís más con ese estabilizador mira más me voy a salir de lado viste está bien no era un era un ic como bueno no sé si tiene bastante capacidad con ese cañón de destruirnos vi un movimiento raro por allá pero es que es eso es es lo que les estaba diciendo es cuestión de que yo me quejo me quejo cuando enfrento cuando enfrento a un vehículo x estoy jugando con tiger 2 y si me ponen un jackson voy tranquilo ah voy ahí no me pasa nada pero si me ponen un t 44 100 ahí salgo y me pongo yo un is3 me pongo a llorar entienden entienden lo que les estoy diciendo no que igualito a los dos puede destruir a un is3 con un tiger 2 o puedes destruir a un jackson con un tiger 2 es la misma cuestión lo que pasa es que ahí es donde viene lo interesante y lo jugoso del juego porque no es lo mismo dispararle a uno que disparar al otro porque bueno ahorita por lo menos le disparé al jackson al jackson y vieron que me denegó un disparo bueno y me denegó un disparo y el is3 puede hacer lo mismo pero si le atinas bien a donde le tienes que pegar te lo puedes echar de una chamba te lo echas de una en la cuestión pero bueno me quejo porque concha de de cambiar a los vehículos le subieron el br el tiger 2 lo pusieron para 6.0 y al cual fue nosotros al pan tener no sé que los pusieron 6 puntos no sé que al panter 2 lo pusieron en 7.0 y ahí se fueron las cuestiones de las quejas este se quedó en 5 puntos 0 y yo de verdad que no vi un solo comentario de la gente porque ojo pusieron a los chairman el chairman de 4.7 lo subieron a 5.0 y está bien donde están ya lo jugué dos veces y las dos veces va bastante bien donde está y este para que vean no tiene el blindaje que tienen los demás panther pero este también si lo metes angulado de frente no es fácil lidiar con él tampoco tampoco no creo que haya muchas personas ya sabiendo cómo se juegan tiene que jugar estos tanques que se pongan a loco ahí tienes 23 milímetros creo de blindaje que sucedió ahí pero de ponerse a lo que hay otro allá también y bueno me voy a poner a loco y me voy a meter de frente contra lo que me salga con este vehículo con lo que sea no porque es una completa tontería esto es otro de 14 es otro de 14 no lo veo bien porque es que le ponen esos matos para que le ponen soma todos igualito te voy a reventar este vehículo desde 4.7 ojo ojo este 14 es de 4.7 ahí tiene ahí lo ayuda bastante se blindas inclinado pero yo sé que su punto débil está en la torreta ahí está también justamente ahí y ya y fue y ya fue ahora siendo sincero vamos a hacer objetivo vamos a dejar porque no porque yo a mí me gusta salir a reventar no nos vamos a hacer objetivo ustedes screen que está bien que ese vehículo ese vehículo de 14 que tiene un cañón como el mismo es el mismo cañón 75 corto que eso no te vale para nada el del jumbo 1 es el mismo cañón y tú crees que ese ese tanque se tendría que estar enfrentando se me enreda la lengua ya ya se me olvidó cómo se habla correctamente tú crees que ese ese tanque debería estar enfrentándose con un panter así sea con este sinceramente pónganme en los comentarios creen que está bien estoy escuchando mirad lo hay malo que no se dé cuenta que estamos aquí porque si no si dispara para allá dispara para allá eso así mismo ahí es donde tiene toda la tripulación y ya fue claro esto no es esto no es la lo más móvil aunque si les voy a decir le voy a echar un cuento de este vehículo que creo que no lo comentaba hasta ahora lo veo que está raspando más lenguaje que todo el mundo de latinoamérica lo entienda está corriendo más lo veo que corre comparación no he probado los otros voy a tener que probarlos a ver pero es que lo veo que tiene mejor velocidad le mejoraron la velocidad crucero cuando agarra a correr agárrenlo a este no pues nada ya está está bien no atajamos más nada por aquí nos movemos en vano por acá se ha terminado la battle es que claro esta cosa de verdad está 34 citó hito me viste es un 57 si es un 57 chau todavía da chance de que me dispares por supuesto que ni a ver por allá se había movido otro pero no sepa dónde se metió que no quiero girar mucho la torreta prefiero girar el chasis no quiero girar mucho la torreta porque después ahí te doy creo que tendría que haberle roto la duda a ver hermano ese tanque es bastante y si para los que no sepan el toque aquel toque el toque es uno de los vehículos más fáciles de destruir ahorita recién agregado porque como no le dispares en el stock delantero para atrás eso a medias te va a pegar mira aquí en el stock delantero sí sí ponte ponte como te quiera poner ahí esta vez como no le dispares ahí le puedes disparar en la torreta en la torreta donde tiene el cañón tratar de dispararle no sobre el cañón sino sobre bajo debajo del cañón entra igual como entrar en el stock y termina liquidando a todo el mundo adentro el que no destruye un top no quiere de este es porque no lo quiere destruir 4.7 si no me equivoco producieron ahora sí ahora vamos a hacer objetivo muchachos vamos a ser objetivo ustedes creen que está bien que estos cabe sabiendo cómo son los cabe y los dolores de cabeza que le dan a otros tanques vamos a ponerlo así de ese punto de vista vamos a hacer objetivo ustedes creen que está bien que este tanque esté enfrentando a cabe vamos a hacer objetivos a comente con objetividad olvidando de que no sé que siempre va a haber uno que porque a mí me gusta salir y porque no porque ellos tienen varios tanques a nosotros que también nos destrozan varios tanques por ahí donde está la cuestión que no debería ser tampoco el hecho no debería ser tampoco el hecho pero el el punto de estar enfrentando este vehículo yo porque a mí me gusta la imparcialidad me gusta los cuestiones correctas pero porque en la guerra no hay correcciones cada quien quiere tener lo mejor para destruir al otro de manera más fácil y efectiva eso es verdad eso es cierto pero estamos hablando que todo un videojuego y aquí hay muchas cuestiones equilibrado y equilibrado porque si nos comenzamos a hablar de equilibrio el tiger no debería sino nada más enfrentarse a puro de 34 el tiger 1 por equilibrio por equilibrio sino que de 34 85 el de 34 85 debería enfrentarse con un panther y después con un tiger 2 es que miren miren la facilidad la facilidad que esto con la que estoy jugando yo con esto haciendo y que no es el mejor no es el mejor ni el más ni el más móvil vamos a decir siempre tienen el retroceso cutre mueve la torreta cutremente porque es el el pan de pirling no estaba haciendo banderola para que te detecten más fácilmente estoy solo otra vez es eso lo que no me gusta y mira es que no entiendo yo sinceramente yo no tampoco no entiendo como no entiendo esto hay 34 ya no entiendo claro yo ahorita están resaliendo de su spam y estoy yo solo aquí pero el punto no es el punto es que no sé por qué teniendo la batalla tan regalada 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 por la batalla está regalada si no yo no me hubiera movido hasta acá yo no me hubiera movido hasta acá y es que habían 4 ya está listo este es un bot creo que este es un bot ah estás avanzando de retroceso estos jugadores tontitos que se ponen ahogados enseñando el motor no se dan cuenta que lo destruyen más fácil así es mejor que te pongas en diamante a que te pongas con el motor para atrás con el motor te conectan al motor y te revientan y te fragmentan más fácilmente bien desde aquí esto no tiene hitbox entonces te destruyó fácilmente hay otro hay otro creo que están jugando a pareja creo que están jugando a pareja vamos a ver está el otro por allá sí sí y retrocede me encanta cuando comienzan a retroceder con esos carros que no tienen a retroceder a ver amigo te la estás jugando mucho te la estás jugando mucho a ver cuál es el otro por aquí no se ve más nair en no hay más nair en por ahí no por ahí por estos lados no se ve aquí está uno es un top acaba de disparar como acaba de disparar eso eso también este venía en lo que les estaba diciendo en la batalla hace rato al top sino si te viene uno así de espaldas le dispara en la torreta por debajo del cañón y es one shot es un one shot literalmente como es disparar en el stock delantero eso es que esos avispados que le gustan meterse de retroceso a mí me da es que a mí me da risa es un fire play ¿como? ¿como? ¿mi munición? aunque a él le pasó lo mismo ¿no? creo que a mi hit me dispararon en la fumígena vieron como la fumígena estaba echando chispa yo dije ¿será que alguien disparó? no fue que me rompieron una de las fumígenas y comenzó está bien me gusta me gusta ese detalle me gustó me gustó ahí te estoy viendo quietico no porque ahí eso eso así era a veces no hay que volverse loco a disparar esperar el momento indicado y ver cómo se está moviendo el el objetivo creo que ahí entraba ahí entraba ahí donde te disparé ahorita te entraba sí o sí ok vamos a ver y por qué si hay hitbox en estos escombros a ver chuchi chuchi tú eres duro sí sí es verdad eres duro pero vamos a ver no entró no quiso terminar también tú te lo buscas porque saliste así pero últimamente chamo últimamente pana así así están las cosas de aquí ya me estás cansando me estás cansando porque es que mira me tiene la transmisión amarillo la oruga en amarillo y ya me impactó y me dejó un tripulante en amarillo también con la tontería y es que ese no tiene no tiene con qué es que no tiene con qué estás con nada las ridículas no o sea yo estoy aquí por lo y si lo obligan a uno a ponerse serio lo hacen a uno ponerse serio a pesar de todo que este tanque es una rotura es que pero es que lo que digo muchachos de verdad sinceramente comenten con objetividad qué les parece a ustedes este vehículo en 5.0 y hasta aquí el vídeo chicos espero que lo hayan disfrutado en el canal hay muchos más me quieres apoyar de alguna manera te lo agradecería que fuera por el patrón donde voy a estar subiendo vídeos dedicados a los patrón tutoriales y vídeos exclusivos que ustedes mismos me piden nos vemos en la próxima chao chao